en el santísimo cristo está presente en la eucaristía el santísimo es muchas veces expuesto en el altar para su adoración porque cristo está presente en la eucaristía y merece todo honor y toda gloria nos han mandado una fotografía de un sacerdote que sale a bendecir las calles con el santísimo y en ese momento el cielo reconoce la presencia del creador la presencia del señor sin lugar a dudas es una fotografía muy hermosa que nos demuestra que en el santísimo está el señor todo honor y toda gloria a él el que nos envió esta fotografía nos dice que sucedió en la fiesta del corpus christi del año 2019 pero no nos detalla exactamente el lugar si ustedes queridos hermanos reconocen el momento y el lugar por favor agradecería que nos escriba